Hola, mi nombre es Juan David Ichao Molina. Tengo 12 años. Estoy en séptimo de básica y llevo 8 años en la escuelita María Troncati. Quiero contarles cómo ha sido mi experiencia estudiando en casa. Estudiar de manera no presencial para mí es complicado porque no es lo mismo levantar la mano para alguna inquietud que conversar por whatsapp o investigar por mí mismo sin estar seguro de que la respuesta es correcta, ya que no cuento con una persona adulta para que me guíe. Para sentirme cómodo estudiando en casa he tomado la misma rutina que siempre. Primero me levanto muy temprano, después me acero, continúo con mi desayuno, cojo mi mochila y me siento en mi escritorio a revisar las guías que mis tutores me envían y me pongo a hacer las materias correspondientes en cada hora. Después de eso me tomo mi tiempo de recreación, es decir, cojo y me tomo mi lunch o salgo a distraer. La persona que más me ha ayudado a estudiar es mi mamá, ya que ella se toma su tiempo de revisarme que todos mis deberes se hayan cumplido. Aunque yo tuve que responsabilizar de mis actividades, incluido de ayudar a mi hermanita, porque mis padres trabajan y no tenemos quien nos ayude. Por lo cual yo he sido muy responsable con mis actividades y las de mi hermanita. Muchas gracias. Gracias.